Buenos días, esta es mi setenta y seteava presentación. Bienvenidos. Vamos a hablar ahora de un individuo de serios y la fotografía del pensamiento. La ciencia consiste en primero reunir hechos, que se prueba que son hechos. O sea, tiene que probarse de alguna manera, aunque el hecho sea inexplicable, tiene que ser probado de una manera cierta, científica, objetiva. O sea, el hecho tiene que ser probado. Y luego después hay que agrupar los hechos con el fin de establecer clasificaciones, con la esperanza al final de establecer leyes. Ahora, en este personaje, Ted Serios, se reunieron muchos hechos. Y sí pueden agruparse los hechos, porque no es único. Un caso único sería imposible de agrupar, clasificar, etc. Ted Serios no es único, es el pico del iceberg de una cadena de gente que ha estado haciendo esto. Pero Ted Serios es el más probado y desaprobado. O sea, una vez que alguien se hace famoso, siempre otros tratan de colgarse de la fama. ¿Y cuál es la manera más fácil de colgarse de la fama? Desacreditarlo. Entonces, desacreditar algo que la gente batalla para entender es la forma más fácil de ganar fama en la desacreditación. Pero creo que tenemos que revisar a Ted Serios porque nos indica que hay posibilidad de que indicamos algo genuino y que podamos juntar, clasificar, generalizar y quizá tengamos algo en lo cual la ciencia puede dar una avanzada. Miren, por ejemplo, las caminatas sobre fuego. Si ustedes le preguntan a alguien si cree en las caminatas sobre fuego, si nunca las ha visto, pues va a decir no. Ahora, cuando las ve, vean cómo hay gente. Entonces dice sí, pero ¿cómo? Es obvio que tenemos que afinar las leyes porque si la caminata es cierta, este tipo puede pisar el fuego sin quemarse. Así que hay un factor que influye. Ahora, en lo general no. Si el fuego no quemara la carne, pues no podríamos hacer carnes asadas. Entonces, supongo que tenemos que aceptar que hay ciertas leyes que se cumplen bajo ciertas condiciones, pero hay otras leyes más generales que se cumplen en las caminatas. Entonces, tenemos que empezar a afinar las leyes. En las caminatas sobre fuego tienen miles de años de antigüedad. No sabemos qué tantos cientos de miles, pero los chamanes no eran probados como chamanes si no podían caminar sobre fuego. O sea que todos los fenómenos extraños que hay, la caminata sobre fuego es la única que es mencionada en la Biblia. En la Biblia dicen que nuestros chamanes pueden pasar sobre fuego, etcétera, etcétera. O sea, de todos los fenómenos extraños que hay, la caminata y la inmunidad al fuego son los más generalizados. Entonces, tenemos que afinar las leyes, porque estas caminatas sí pueden ser sujetas a, primero, juntar hechos que sean hechos, gente que pruebe la temperatura del fuego, y gente que camine sobre ellos sin quemarse. Ya hemos juntado muchos. Y luego, después, hacer generalizaciones y clasificaciones. De eso se trató la primera de mis presentaciones, caminatas sobre fuego, y cómo pueden ser explicadas en base a la teoría del univio múltiple. Y al lector interesado lo refiero a ese entonces. Pero ya desde aquella vez que tuve que tratar de escoger entre caminatas sobre fuegos y test serios, como que no me sentía bien para agarrar a test serios, y ahora le estoy tomando un poco más de confianza. Allá, por el siglo XIX, a partir de unas hermanas King, se desarrolló en América, Norteamérica, una cosa muy estudiada, el mediumnismo. Entonces, el mediumnismo se desarrolló prácticamente a la par que la fotografía. La primera fotografía de los daguerrotipos datan de 1835, 1847, y ya para 1850 ya estaban funcionando. Entonces, los trucos sobran. Esto se supone que es una medium en trance con uno de esos daguerrotipos y con ectoplasma. Pero ya no se ha vuelto a aparecer el famoso ectoplasma. Y para mí, no puedo creer en eso. O sea, no hay nada más que las antiguas fotos. Y tendríamos que revisar muchas fotos, probar muchas fotos. Y, mientras tanto, no pasa de truco fotográfico. Ciencia es imparcialidad, objetividad. Las caminatas han sido fotografiadas. Las temperaturas de los pies y los pacientes que pasan por los fosos han sido estudiados. Ahora, el cómo lo hacen es debatible. Como dije, ya lo discutimos en la primera presentación. Refiero al lector interesado a ella. Pero muchas veces los trucos son más aceptados que los hechos. Pues, por alguna razón, las creencias. O sea, no quiero meterme en imágenes religiosas, pero en ocasiones los trucos en las imágenes religiosas son tan burdos. Y, sin embargo, pasan por alto. Porque la interpretación usual es preferida. Aquí vemos una imagen de un fantasma. O sea, se ve una figura que se sobrelapa a las paredes, a unas escaleras. Sin embargo, esto es fácilmente trucable. O sea, nada más se necesita poner a alguien, va a hacerle una toma demasiado rápida, o sobrelapar dos imágenes en fotos y hacerle el fantasma. Entonces, los experimentos de casas embrujadas, los programas donde la gente va ahí y se la pasan de puro susto en sustos, cazafantanas y todo, son muy populares. Y los hechos, aunque sean totalmente nulos, son sujetos a trucos, porque a la gente le gusta eso. En cambio, en el caso de Tetserios, parece ser que la simple idea de que se rompan las leyes de la física, de que una imagen pueda ser fotografiada por un pensamiento, y de que el cerebro no funciona como nosotros creemos que funciona, ha sido muy atacada. O sea, no es parte de la creencia tradicional. Como que este fenómeno, se salta las reglas que el público ha puesto como creíbles o no creíbles. Mientras que favorece ciertas creencias y trata de probarlas a toda costa, otras creencias no las favorece. Jules Eisenbuth, el que hizo más fotos de Tetserios durante su periodo activo. Tetserios inicia ya por el 57, 58. Eisenbuth conoce a Serios en el 62 y luego lo lleva a Denver entre el 64 y el 67. Y ya, Tetserios ya no funciona, ya no hace nada. Prácticamente todas las pruebas contra Tetserios de los magos Randy y otros fueron después del periodo en que Tetserios ya no ya no hacía fotos psíquicas y y era fácil demostrar que no tenía esa capacidad, que la tuvo. O sea, tenemos una capacidad muy ilusiva, se da durante un periodo de tiempo bien corto, que más o menos son unos ocho años, nueve, y y luego después Eisenbuth trata de guardar sus fotos en Denver, puesto que él trabajaba en Denver y el 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 museo de Denver no aceptó las fotos por truculentas. Es es increíble como la la polarización de la sociedad origina estas cosas. Si ustedes buscan en Wikipedia, ya sé que Wikipedia no se supone que sea una revista o una cosa científica, pero es pero sí es es una director de opinión y muestra la opinión, les van a decir en Wikipedia que 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 es una cosa falsificada, que que se demostró que era un falso, que era una cosa trucada. Entonces, si ustedes cuando la universidad de Denver no aceptó las fotos de colección porque realmente Eisenbuth creía que tenía cosas genuinas, se desvivió por lograr control sobre las fotos de de serios, entonces cuando ellos no aceptaron la universidad de Maryland las aceptó, aceptó de los hijos de Eisenbuth su legado mil fotografías de las cuales Eisenbuth decía que cuatrocientas eran especiales que se referían a objetos particulares, mientras que también dentro de las mil había borradas y sobreexpuestas blancas y negras y pero cuatrocientas eran especiales y entonces cuando la universidad de Maryland no sé si dije que que un amigo de Eisenbuth trabajó ahí durante treinta años fue profesor y también trabajó con test serios entonces cuando esta universidad de Maryland trató de hacer una exposición de las fotos los únicos interesados fueron los alemanes los alemanes vinieron a revisar todas las fotos y el público no respondió al contrario empezaron a llegar ataques a los articulistas a las revistas a la a la prensa de la universidad en contra de publicar supercherías eso fue en el 2011 mientras que la gente ataca ciertas cosas que no quiere creer y favorece ciertas cosas totalmente ilógicas que no tienen ninguna base que conducen a resultados catastróficos como la suponer la existencia de espíritus y y entonces acepta cosas este que las que quiere creer en cambio lo de Ted Serios no es lo mismo para nada ahí podemos sacar un motivo un desarrollo hacer ver qué es lo que hace él hacer generalizaciones y creo que la teoría puede meterse o sea puede meterse en lo que hace miren Ted Serios era un trabajador de Chicago era un bellboy trabajaba en un hotel de los hoteles Hilton de Chicago no sé en cuál y nunca fue muy instruido para nada y sin embargo era muy ambicioso y además creía en las cosas sobrenaturales le encantaba leer novelas su principal lectura era de novelas cosas de sobrenatural y cosas de tesoros entonces este cuate se junta con otro igual que él del hotel otro bellboy y deciden que este quieren encontrar un tesoro Ted Serios dice que puede comunicarse con un fantasma el capitán Kidd así dijo él y entonces la idea era clara el tipo era capaz de entrar en trance y entonces iba a comunicar con el capitán Kidd el capitán Kidd le iba a pasar al mapa del tesoro y el amigo le iba a tomar una foto con una cámara Polaroid estamos hablando de los 58 más o menos por el 58 57 y de 1900 y entonces las Polaroid habían surgido apenas en los 47 y ya estaban saliendo cámaras bastante buenas para los 50 y tantos y este Ted Serios y su amigo compraron una cámara ahora el motivo es razonable ellos no eran ricos para nada ni estaban haciendo experimentos para nada por eso es más creíble lo que estaban probando era ver si podían hacerse ricos él comunicándose con gente que le diera mapa del tesoro y el otro tomando la foto para este poder ver era el mapa eso me parece a mí justificable para que un tipo Bellboy compre una Polaroid y el otro trate de tomar una foto ahora ¿por qué siguieron? porque estaban saliendo cosas entonces resulta que cierta vez le mostraron la colección de fotos a una persona que era periodista y el periodista sacó una en un periódico de de Chicago sacó un artículo sobre este par de tontos cuando dije este par de tontos yo creo que no usa el término correcto en inglés se dice blocks o sea es un par de tipos con ideas raras es obvio que este el apuntarle una cámara a un cuate para ver qué demonios sale a la cabeza en la cabeza pues va a salir es obvio la cabeza pero entonces ¿por qué dos cuates que no son ricos hacen ese experimento? primero porque no era la idea que el tipo tomara una foto de la cabeza del otro la idea era que el otro era un se iba a comunicar con un muerto le iba a sacar un mapa y la cámara polaroid permitía una foto que nadie o sea daba una oportunidad que no daban las cámaras normales de de rollo que tenían que ser reveladas en la polaroid daba una foto no tenían que compartir mapa con nadie entonces para ellos lo importante era ver hacer un gasto comprar la polaroid comprar la cinta y tratar de tomar una foto del mapa del tesoro eso para mí es una lógica casi todos los descubrimientos son accidentales ocurre algo y después tenemos que ver cómo ocurrió o por qué ocurrió difícilmente mediante un proceso mental lógico vamos a gastar el rollo polaroid que es caro comprar la cámara polaroid que es cara por unos tipos que no están haciendo investigaciones o sea no se podía prever el hecho de que una polaroid pudiera sacar una foto del pensamiento pero bajo la lógica de estos cuates sí entonces es me parece creíble lo que sucedió entonces pasado en esa publicación del periódico Amadillista de Chicago una autora Pauline Oller empezó a sacar en Chicago cosas sobre Ted Serios esta es una revista Fate también amarillista vean los temas fotografía psíquico de Ted Serios y cómo se construyeron las pirámides Burl Ives Second Sight o sea segunda vista de Burl Ives es un nombre embrujado a muerte y la casa de los fantasmas Pauline Oller era presidenta de la sociedad de parapsicología de Chicago pero ella también metió artículos en Fate entonces nomás imagínense Ted Serios y su amigo eran elevadoristas Chicago tiene edificios muy altos entonces tiene mucho tiempo el elevadorista para platicar con la gente que se sube y una vez se subió un periodista le muestra sus fotos y está interesado en realidad a mí me parece todo muy lógico pero hay que reconocer que Ted Serios entró al mundo como un fenómeno amarillista como algo de la prensa amarillista sí claro secundariamente apoyado por los parapsicólogos pero los parapsicólogos también eran amarillistas o sea tanto Pauline Euler como el otro que lo toma a su cargo y que se lo lleva a Denver los dos estaban tratando de probar la ciencia de los espíritus me equivoqué de pirata fue Jean Laffitte ahora se inicia una segunda vida de Ted Serios porque el editor de la revista Fate empieza a anunciarlo mucho y empieza él a tratar de explotarlo una vez invita mucha gente van todos en frente de Ted Serios él toma una foto el editor dice que la van a revelar o sea de repente el editor se lleva la cámara y se lleva la foto salida de la Polaroid porque la Polaroid le extraen ustedes la foto y esperan a que se aclare sola con el tiempo no necesitan ningún proceso revelado pero el director se la lleva a una sala particular sale y dice a los periodistas bien lo que salió es obvio que ese es un truco o sea y sin embargo otra revista de parapsicología la de Paulina Hoyler trata de sacar si hay algo de verdadero en Ted Serios y también lo publica pero al rato la revista de parapsicología se desencanta por alguna razón teme la propaganda además los parapsicólogos están tratando de probar la existencia de cosas anormales y Ted Serios no saca nada de eso saca puras cosas tontas para los parapsicólogos la Paulina Hoyler se desencanta todos descubren que el editor de la revista Fate es un truquero y ya no le hacen caso a la revista y el fenómeno de Ted Serios empieza a aminorar miren esta es una de las fotos más conocidas de Ted Serios pero aquí es donde podemos ver que entraron muchos trucos en esta foto dice única foto tomada por el editor de la revista Fate eso fue a principios de 1963 ante un grupo de periodistas en la casa de este en Evanston Illinois se ve un hangar que dice algo así como Canadian y se gastó mucha tinta porque después va a saberse o sea es la que dije yo que estaba trucada llegan los Ted Serios fue tomado como un medium llegan este el editor dijo que el Ted Serios tomó la foto y que él se la llevó para revelarla es imposible una cámara Polaroid no necesita revelarse precisamente por eso es Polaroid entonces todos han gastado tinta en cómo demonios hace Ted Serios la foto que dice Canadian resulta que alguien dijo que le dijo a Ted Serios a ver cómo escribe usted Canadian y entonces Ted Serios escribió Canadian mal la ortografía de Ted Serios ya dije yo que no avanzó más de sexto grado era muy mala la ortografía y entonces él escribía Canadian él escribía con la I Canadian y todos aseguran que aquí dice Canadian entonces se gastó mucha tinta diciendo es la foto creada por el subconsciente de Ted Serios etc etc pero esta es una foto tocada el editor de la revista Fate Kurt Fuller parece ser que cambió la foto él es el que fabricó la foto que está a la izquierda y después él es el que realizó que las investigaciones para ver a dónde correspondía y él es el que dijo que consultó a la policía montada de Canadá y sacó con que la foto era una reproducción de un local de la división aérea de la publicidad montada de Canadá en Rockcliffe Ontario entonces para qué nos estamos partiendo el seso y discutiendo si Ted Serios era bastante ignorante o mala ortografía que en lugar de escribir Canadian escribió Canadian entonces porque esta es una foto falsa en el caso de Ted Serios los críticos se fijan en cosas que no debían fijarse y no se fijan en cosas que sí deberían fijarse hay un aparatejo que usaba Ted Serios aquí se le ve a Ted Serios en posición de concentración intensa eso podemos suponer es trance o sea en eso nadie se fija en posición de concentración intensa sosteniendo una cosita una cosita que que le llama guismo si ustedes buscan en diccionarios oficiales no van a encontrar nada de que es un guismo es un dijimos que Ted Serios no tenía mucha educación entonces es un slang un modismo equivale a telebrejo cachivache trasto cacharro artilugio vaina etcétera o sea que en diversos países lo que un instrumento que ustedes usan y que no tienen una denominación específica pueden llamarlo vaina dame esa vaina para que van a tener que este traducirlo a lo que es porque no es nada era un era un simple cartón enrollado que puede cambiar a diversos objetos pero básicamente era un cartón enrollado ahora ustedes se preguntan inventó Ted Serios el guismo no al inicio Ted Serios tenía que tocar la cámara allá por el 57 y 58 y 59 todavía con en el 62 cuando Eisenwood lo entrevista por primera vez en un hotel de Chicago el procedimiento para sacar fotos que impresionó a Eisenwood era que Ted Serios tenía que tocar la cámara y disparar el obturador de la cámara este yo yo tuve cámaras polaroid y de diversa calidad había unas que tenían trípode para que no mover la cámara durante la este durante el el disparo y para porque la presión del disparo puede mover la cámara y la foto sale borrosa y había cámaras que tenían el disparador y esas de trípode tenían disparador como una extensión o sea era un cable que disparaba ustedes apretaban un botón se extendía un muelle y disparaba el el obturador sin tener que tocar directamente la cámara pero entonces las primeras experiencias de Serios era tocando la cámara y disparando en la cámara aunque la cámara por ejemplo en el caso de Eisenwood él compró la cámara él compró el rollo y Ted Serios nada más lo tocaba entonces el guismo no lo inventó Ted Serios el guismo lo inventó un colaborador de Eisenwood cuando se fastidió de que Ted Serios a veces tardaba mucho en fijarse y estaba toque y toque y toque la cámara y le manchaba o le tocaba el lente entonces el guismo lo inventó un ayudante de Eisenwood para poder tocar la cámara y no embarrar con la grasa del dedo el lente este es un acercamiento del famoso guismo un simple pedazo de cartón otra foto del guismo esta vez podemos reconocer que son la mano de Ted Serios no hay nada está hueco sin embargo las teorías de Randy y de los demás magos para desacreditar a a a Serios fue precisamente de que el guismo le servía para meter una diapositiva y impresionar la película el guismo que no inventó Serios que no necesitaba Serios porque una vez que ya se tocaba la cámara este ya el guismo podía ser desechado o si no este mantenido eso pasa con los mediums me faltaba decir los que supusieron que el guismo tenía el secreto nunca pudieron probar que se podía sacar impresionando la cámara a través del guismo de la misma calidad que la sacaba Serios ahora sí vámonos a mi intento de primero clasificación y luego agrupación y luego tratar de poner leyes que no estoy todavía capaz esta diapositiva ya la hemos presentado antes muestra a la teoría de la unero múltiple del lado del mundo sensible están las copias que son múltiples y del lado del mundo no sensible está el uno proyectándose a través del exibness o ahora dando las proyecciones sensibles múltiples de las copias o faz mata este es un acercamiento al mismo esquema la relación entre dos copias del mismo tipo aquí está mi libro la naturaleza del tiempo del 2008 y aquí se inicia la explicación que está en ese libro del 2008 la relación entre dos copias idénticas tiene que ser primero haber un contacto definir el contacto es que una copia encuentre a otra en el medio mismo también se usa la palabra contacto y luego el contagio es una reacción emocional visceral que la copia que hace contacto extrae del otro y después la cognición la cognición es el conocimiento que se puede extraer de la vida del otro ya dijimos en vidas pasadas es una visión panorámica pero en vidas presentes y que están delante de nosotros puede en ocasiones ser muy precisa este diagrama está desde la sexta presentación se puede conocer el futuro o se puede cambiar antes le llamaba a lo que está dentro lo que pertenece al modelo les llamaba ideas simples ahora le llamo el yo el verdadero perceptor las ideas complejas son el revestimiento intelectual de la copia porque el revestimiento físico es demasiado lábil para establecer las etapas mediúmicas primero se tiene que hacer contagio contacto y luego el contagio y luego la cognición o sea del yo de uno tiene que entrar en el yo del otro y obtener la cognición ya sea en visión panorámica o en visión detallada todo esto está en presentaciones anteriores el médium que en las fotos las diapositivas son muy viejas entonces le llamaba al yo todavía ideas simples que es realmente el el modelo o o eidos o este forma y entonces se comunica con el otro yo para obtener las las ideas porque es más fácil que el médium este no sepa su propio futuro y si sepa el futuro del otro porque hay un mecanismo que nos bloquea para poder percibir nada más nuestro presente mientras que ese mecanismo desaparece en el médium mismo y el cliente puede ver el médium puede ver el futuro y pasado del cliente pero tiene que ser dirigido porque no controla el habla del cliente mi departamento de efectos especiales está muy pobre simplemente traté de representar la cognición en esta forma del lado de la copia uno está el yo lo representé en letras grandes y del lado de la copia dos está el yo pero yo siempre lo he representado como un carrete que se desarrolla y se ilvana y se desilvana y aquí lo presento en forma vertical o sea el carrete tiene la información que son las percepciones la vida del individuo ahora para mostrar gráficamente eso no sé si notan la diferencia entre el yo del médium y el yo del cliente el yo del médium se reduce mediante el trance y la vida del cliente se agranda pero otra vez tiene que ser dirigida para obtener la cognición la información verídica tiene que ser dirigida para poder acceder a la información puesto que el yo del médium no controla el habla el habla es la que nos dirige hacia los objetivos alcanzables o sea hacia los recuerdos y la que nos hace encontrar el recuerdo apropiado según nos estén pidiendo si no nos preguntan algo no lo sabremos este esquema está en mi libro el núcleo emocional que en el libro está ahí ya lo tengo ahora identificado como el yo la copia Hurkas que es el médium o sea Peter Hurkos va con un hacendado él le hace preguntas sobre su inversiones él responde viendo según la pregunta viendo si si hay signos de prosperidad o no o sea él no sabe nada de bolsa no sabe nada de inversiones pero si puede ver la vida ha sentado en visión panorámica y este decidir si le conviene o si le dice si o no inviertan esto o no según lo que vea y dirigido por la pregunta pero resulta que cuando llega ya después de tres días está con el hacendado en su finca con lago y todo el hacendado lo llama y le dice que ya tiene más de 24 horas que no ven a la hija que si sabe dónde está y el cuate le dice no no sé y luego apenas cuelga se da cuenta de que vea o sea ya una vez con la pregunta ya ve todo y llama al hacendado de regreso y le dice su hija está en la casa de botes está ahogada la van a encontrar en el tercer pilar a la izquierda y el tipo le dice por qué si le pregunté cosas mucho menos importantes parece que era hija única no me 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 vio este por qué no me dijo lo más importante del mundo que mi hija se iba a ahogar y el jurcos nada más dice usted no me lo preguntó la visión panorámica tiene que ser dirigida por la pregunta el cliente hace la pregunta jurcos hace una visión panorámica y como no controla el habla tiene que dirigirse con la pregunta también ya presentamos el caso de edgar kaiser cuando hace contacto a través de varias cosas este kaiser entra en trance en su casa de virginia y el ayudante lee la carta kaiser hace contacto a través de la voz posiblemente y de otros objetos que rodean al ayudante porque el ayudante es el mismo siempre la carta hace que kaiser entre en contacto con el cliente el cliente entra en contacto con el farmacéutico y este por yendo con el farmacéutico y tocándolo o sea siempre hay es muy difícil definir qué demonios es el contacto y cómo se logra pero aquí podemos brincarnos de una parte a otra de una parte a otra hasta que el fin llega al farmacéutico y kaiser hace contacto con la vista panorámica del farmacéutico y la cognición cognición del farmacéutico ahora bien como la receta puros aceites y cataplasmas y todo kaiser receta aceite de humo y el cliente le responde que el farmacéutico le dijo que no lo tiene kaiser vuelve a recorrer todos los contactos y entra al inconsciente el farmacéutico al esquema panorámico y tiene ya la pregunta dónde está el aceite de humo y dice está detrás de tal anakel detrás de que está oculto detrás de tal y cual cual pastilla ahí lo va a encontrar entonces esa es la necesidad y la dificultad para definir lo que es el contacto también hemos mencionado a la medium Marcel Morel de francesa prácticamente el pilar de la parapsicología francesa allá por los años de 1890 a 1920 ¿cómo le hace ella? ella es capaz de tocar un objeto psicometrizar y entonces empieza a hablar de la última gente que tocó ese objeto es muy dotada y luego dice no vaya para atrás y la segunda gente que tocó el objeto entre menos tocados el objeto más fácil es encontrar al sujeto que se quiere psicometrizar y llegar a la cognición y luego hablamos también de Mad Moacel él no podemos identificar a quién es que tiene el truco de leer cartas con los dedos pero con la condición de que el papel nunca ha sido tocado por nadie que se ha escrito a mano y que el que lo escribió esté cercano entonces genuinamente sin posibilidad absoluta de verlo puede entrar en contacto este contagio y cognición del que escribió la carta y leer la carta tiene muchos trucos esta diapositiva ya está explicada en otro lado dije tienen muchos trucos pero no son trucos para hacer truco sino que son trucos para facilitar el contacto o sea vemos a una psíquica Madame Mad Moacel Mad Moacel primero Mad Moacel y después Madame Morel muy dotada que puede hacer múltiples contactos y sin embargo tenemos a una psíquica mucho menos dotada Mad Moacel él que tienen que cumplirse ciertos requisitos para que su capacidad natural este pueda existir aquí está un dibujo de mi este libro de como imaginaba yo que se hacía el contacto esto ya estaba explicado la psicometría sería el contacto entre los copios humanas por medio de un objeto este esquema ya se puso hay un cliente que pide que le lean las cartas el objeto son las cartas y hay un lector de cartas o sea el medium que está barajeándolas hay un continuo movimiento por eso están las dos flechitas entra sale entra sale continuo movimiento de las cartas hasta que al fin la forman es para ayudar sobre todo a los mediums menos dotados los mediums más dotados por el puro contacto lo pueden decir al cliente todo lo que necesita saber todo lo que le pregunten los mediums menos dotados necesitan cartas para poder ir dibujando la situación que están captando inconscientemente ahora como funciona el guismo de serios este es un esquema que ya presentamos es el medium con el yo disminuido y que está captando el conocimiento del del cliente la cognición lo que está ahí y que está ahí pues toda la vida del individuo esto ya lo hemos presentado antes ahora quiero ver si le entienden a la idea el guismo sirve para hacer contacto o sea el guismo no lo inventó serios el guismo lo inventó un colaborador de Eisenbud durante el periodo más productivo de serios este para que no ensuciara el el para que no ensuciara la la lente de la cámara y manchar las películas ya hemos presentado como el medium que está al lado izquierdo reduce su yo para poder este leer en panorámica la la el yo de la otra gente el cliente esa sería la cognición ahora bien vamos invertir el el papel serios entra en trance toda su vida está ahí y entonces lo que serios trata de hacer es con el guismo hacer contacto con el objeto que en este caso el objeto no va a servir para transmitir hacia otro yo sino que el objeto en sí mismo es el objetivo del contacto el objeto será la placa sensible que está en la cámara fotográfica y entonces la información de serios entra a la placa sensible y pueda ser ahí fotografiado o sea vemos que el guismo aquí serios está tocando el guismo y tocando la 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 cámara o sea es necesario para hacer el contacto ahora como puede una información que está dentro del digamos la mente de serios transmitirse a través del contacto a una placa sensible que está dentro de la cámara eso no creo que pueda resolverla yo por ahora como dije estoy tratando de limpiar un poco el tenebroso tenebroso lleno de telarañas este experimento de TED serios estoy tratando de desembrollar la paja del grano estoy tratando de limpiarlo para marcar un camino pero como puede hacerse eso creo que necesitamos saber algo más de física porque el contacto también está en la teoría de Eisenberg o sea el contacto en la teoría de Eisenberg está definido como un entanglement entrelazamiento dice Eisenberg allá por 1925 este que toda partícula que jamás haya estado en contacto con ella está entrelazada entonces como puede la mente de serios hacer primero contacto con el objeto a través del guizmo el guizmo no es nada más que un aparato que pueda que permite el contacto y luego después meterse en ciertas circunstancias eso está por verse o sea no sé si lo puedo resolver yo o lo resolverá otro pero estamos tratando de poner lo importante de la teoría de bueno del fenómeno serios este quitándolo de todas las supercherías que le han metido creo que esta es una ampliación de la foto anterior no podemos ignorar que serios entra en trance cuando cuando toma una foto nada más vean todo el relajo que hace y sin embargo para los magos eso no eso no es nada el trance no es nada él hace nada más pantomimas porque quiere hacer pantomimas pero el tipo realmente hacía muchos esfuerzos para tomar las fotos que que él tomaba vean él está haciendo contacto con la cámara no puede dejar de hacer contacto si pueden ciertas circunstancias ya hemos visto ciertas leyes del contacto una vez que dice dice hosti eugene hosti una vez que el objeto ya hace entrar al medio con el agente o sea el objeto puede ser destruido o retirado sin romper el contacto pero esas reglas no no tienen que necesariamente que ser aplicables a este cuate serios porque vemos que él hace todo lo posible por tocar la cámara para mantener el contacto yo he sido un estudioso de los fenómenos de trance tengo un libro que se llama los sueños en la casa de la bruja un estudio sobre el trance y los fenómenos alucinatorios compartibles entonces es obvio que el trance puede ser compartible y eso vamos a ver en otra presentación o sea los objetos percibibles pueden ser compartibles por otras copias ahora como una emulsión sensible durante un fenómeno de trance puede ser impresionable por un contenido mental personal del sujeto eso todavía está por verse apenas estamos preparando el camino pero vean como las cosas van resolviéndose solitas cierta vez con Eisenbud se sacó una serie de fotos o sea el porcentaje de fotos que tienen cosas claras es del 20% según Eisenbud que sacó muchas fotos más que cualquier otra gente entonces cierta vez en Denver recuerden que Serio estuvo ahí su periodo mejorcito en Denver se se puso una salió una foto y luego otra foto y otra foto seguiditas o sea la misma perspectiva salió del mismo objetivo entonces resulta que al final de cuentas esta es de las fotos más claras y abajo dice The Old Gold Story así dice y sin embargo cuando se buscó este algo que correspondiera a eso se encontró una foto en Centralia Illinois este de 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 una cosa que se llamaba casi igual que se llamaba The Old Wells Fargo Express Office antes llamada The Old Gold Story entonces las el que se rompió la cabeza de cómo demonios había sido esa foto fue este Eisenbud o sea definitivamente la teoría de Eisenbud era telepatía entonces según esto Serios tomaba fotos telepáticas pero entonces si tomaba fotos telepáticas cómo diablos va a poder sacar un letrero este que dice una cosa ahorita con un letrero que decía otra cosa antes entonces empezó a este Eisenbud a perder la fe en en serios pero por qué mejor no se preguntan de dónde vienen esas fotos pues vienen del pasado de serios o sea Centralia Illinois no está muy lejos de Chicago entonces tenemos que preguntar pero nadie lo hizo oiga usted estuvo alguna vez en Centralia Illinois si en qué fecha en tal fecha ahora preguntarle al dueño de la tienda cuando le cambiaron el nombre pero no 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 tomaron en serio la o no sabían ni siquiera cómo explicar no tenían ningún medio para explicar cómo demonios si la teoría es telepática y se supone que él es omnisciente como todos los médiums si cae se puede decir dónde está el aceite de humo pues entonces este tipo tiene que saber de dónde está esa cosa cómo puede él sacar una foto con el nombre antiguo de una tienda que así fue identificable porque tiene muchos detalles y este la tienda fue identificable pero no se llama no se llama como él la saca él como que él está cambiando el nombre y sin embargo el dueño de la tienda dice no antes se llamaba The Old Gold Store tal como dice ahí mientras que ahora se llama The Old Wells Fargo Express Office entonces creo que empezamos a explicar un poquito de las teorías de o sea el mecanismo de de las fotos del origen de las fotos de serios en mayo del 65 uno de los mejores periodos de de producción de fotos de de serios se ve el 11 fotos del mismo objeto desde fotos muy borrosas hasta fotos más claras The Old Gold Story este pero fíjense no cambian la la claridad aumenta pero nada 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 cambia o sea no está ahí la imaginación del sujeto creando nada este es una vista real nada más que mal enfocada y este pero desde la misma perspectiva este de alguien en la calle viendo el el letrero aquí tenemos a Ted Serios ahora tiene el guizmo está tocándolo pero ya está alejado de la cámara no rompe las reglas del contacto o sea él sigue haciendo contacto a través del guizmo que estuvo en contacto con la cámara aquí dice Jules Eisenbud 64 Chicago yo había dicho que Serios conoció a Eisenbud en el 62 a petición de Oeller parece ser que me tengo que retractar tiene que haber sido en el 64 en Chicago Eisenbud llevaba una cámara propia con rollo propio y en esa habitación del hotel Serios toca la cámara dispara el obturador o sea en ese momento todavía no hacía claramente reglas Eisenbud para poder que todo fuera de forma científica vemos un edificio de Chicago a la derecha está una foto normal y vemos la foto que sacó Serios en la habitación del hotel de Eisen del hotel donde se alojaba Eisenbud donde no había ninguna vista hacia ese objetivo y se ve claramente el objeto o sea la capacidad de pero eso por supuesto el objeto había sido visto antes por Serios él vivía ahí entonces todo está dentro de los límites de la capacidad de Serios y la teoría todavía no se rompe ahí ahí está el libro de Eisenbud el mundo de Ted Serios aparecen tres fotografías una que a mí me parece la más interesante yo leí el libro pero en aquel tiempo lo saqué de una biblioteca y ya no lo he podido recuperar y a través del pdf de internet he tratado de averiguar la foto que está en la parte superior derecha del libro para mí es la mejor es de un carro esa tiene fecha y foto y ahorita vamos a decir y después la foto que aparece en medio que no me parece tan interesante y una foto clásica de creo que es un monumento a Jefferson que también las logré poner pero vean lo que dice Richard Reich Barth en el obituario o sea no que haya dicho cuando murió Eisenbud en el 99 sino que como una especie de resumen de lo que hizo Eisenbud las fotos sin importar cuánto trabajo se haya invertido en probar su infalseabilidad o sea autenticidad con todos sus protocolos y testigos científicos mezclan tanto el pasado como el presente del mismo evento y desde perspectivas tan bizarras que no podemos estar seguros de alguna vez llegar a valorarlas el trabajo de Jules si sobrevive será entendido al menos dentro de 100 años hasta que nuestras propias teorías tengan la capacidad de utilizar esos datos yo también digo lo mismo o sea si acaso logro un pequeñísimo avance con mi teoría del contacto contagio y cognición falta mucho para poder saber cómo demonios es algo que está contenido dentro de lo psíquico puede ser metido en una emulsión sensible pero sabemos muchas cosas a partir del trabajo de ser serios de serios primero las fotos son auténticas las auténticas y tenemos que empezar a quitar las fotos malas este el trabajo de Eisenbud es el que más auténtico es puesto que él tuvo mucho control los trabajos de antes de Eisenbud creo que no podemos saber cuáles son buenos cuáles son malos etcétera pero hay una cosa que es muy importante en serios él sabía antes que se revelara la foto qué es lo que iba a salir le atinaba muchas veces y a veces no le atinaba lo que queremos decir lo que quiere decir que él podía escoger el objetivo aunque no necesariamente el objetivo coincidía con el que se le pedía porque Eisenbud le pedía objetivos para probar la supervivencia del alma y él sacaba objetivos que de repente percibía y sabía que iba a salir eso en las fotos no se hicieron ninguna valoración de aciertos o sea esa valoración de aciertos pudo haber servido mucho para saber cómo ocurre el contacto contagio y la impresión en la foto miren esto es lo que quiero decir aquí está Serios echándose un trago de vino eso es lo malo era un borracho y él decía que necesitaba el vino para poder o el alcohol para poder tomar las fotos entonces había un tiempo él acaba de tomar una foto y ya está descansando y entre foto y foto se echaba su su trago pero había un tiempo en que se necesitaba para sacar la la foto de la cámara fotográfica polaroid y luego esperar a que se a que se desarrolle sola por los químicos que contiene en ese tiempo Serios podía muchas veces no sabemos cuántas porque eso no se valoró decir que iba a salir o sea que él tenía un control sobre lo que iba a salir en la foto no necesariamente lo que los otros querían que saliera aquí está ya una un tiempo más de la foto la foto se desarrolla solita sin necesidad de un revelado miren a la izquierda hay una foto tiene que ser genuina porque está en el periodo donde está bajo control de Eisenbud dice primer enero 28 del 65 10 30 pm una de 24 parece ser un monumento definitivamente es un monumento tiene muchas cosas en claras no sé qué tipo de monumento pero la foto es precisa ahora esta foto desencanta o muchas otras desencanta a Eisenbud porque Eisenbud es primero que nada un espiritista cree en el espiritismo él mismo participó de varias mesas espiritistas y él necesita probar la existencia de los muertos psicológicamente entonces este cuando de repente serio le muestra una foto que aparentemente la sacó de algo que vio él él queda desencantado como en el caso de a ver qué es esto ah pues es una old Fargo story no pero no se llama así entonces está usted inventando está usted tratando de de engañarme o qué porque usted no tiene poderes paranormales una gente con poder paranormal me diría exactamente cómo se llama la tienda ahora y no este el serio parece ser que nada más busca en su pasado y vean lo que dice eh eh Eisenbud ya la doctora Oeller la de el instituto de parapsicología de Chicago me había señalado que Ted sacaba sus fotos de revistas y libros que había visto ahora la conclusión es si saca sus fotos del National Geographic no hay necesidad de buscar nada más allá por fuentes físicas externas de esta altamente certera respuesta a un blanco o sea si si saca sus fotos de revistas y libros que ha visto entonces no necesitamos a los espíritus por eso que nada más tenemos a a a a serios sin embargo como que no le impresionó el hecho de que cuando este él estaba en una parte cerrada en una habitación cerrada totalmente controlado serios podía sacar cosas que había visto si le dicen a ver saquenme una historia del saquenme una foto del del Capitolio Romano no pues si si serios no había visto el Capitolio Romano no podía sacar una foto pero si más o menos se se aparecía sacaba fotos de lo que había visto lo que estamos viendo es la impresión en placa fotográfica sensible del pasado de serios si eso no le parece interesante a Eisenbud lo siento mucho entonces no sé qué demonios es la ciencia la ciencia la ciencia no va con preguntas va con preguntas pero no va con la respuesta ya fijas no primero se tienen que juntar datos después se tienen que agrupar y después se empiezan a hacer sumarios conclusiones con la esperanza de hacer teorías sin embargo aquí Eisenbud está muy enojado porque las fotos del libro el maldito serios se está haciendo un truco le está mostrando las fotos que sacó de National Geographic y eso le da un coraje a su teoría de telepatía además serios tenía otros problemitas que no le gustaban al doctor Eisenbud y al final de cuentas este acabó yéndose a estudiar un fenómeno de Poltergeist y abandonó a serios que ya a partir del 67 ya no volvió a hacer nada esta es una foto este del Alvin O'Kun Library and Gallery así que es el original de 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 Eisenbud y demuestra muestra una un edificio antiguo seguramente europeo ese ese era el relajo de 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 Eisenbud y serios él le pedía por ejemplo a ver sujeto denme una foto de la catedral de Roma y el serios este o buscaba algo que hubiera visto o o si no al día siguiente o al otro día lo sacaba entonces se quejaba a Eisenbud que le decía trampa porque la había buscado en National Geographic y ya una vez que la vio pues ya es fácil pues si yo ya vi una foto de de la catedral de Roma pues yo puedo imprimirla en una placa fotográfica así de sencillo o sea Eisenbud tuvo choques no con serios aunque serios era de por sí un sujeto problemático era alcohólico y él decía que tenía que tomar para poder sacar buenas fotos y que tenía que tocar la cámara lo cual tenían que impedírselo precisamente por eso le hicieron el guismo para impedirle que tocara la cámara directamente y ensuciara los objetivos entonces al final de cuentas no se maravillan por la cosa de que lo que podía sacar este serios venía de su pasado qué importa si lo veía en un National Geographic o lo que sea pero eso no estaba ahí cuando lo estaban haciendo las fotos eso y la constante cosa de tomar acabó con la relación de Eisenbud el problema con Eisenbud es que no probaba su teoría el problema conmigo es que si me ayuda a avanzar en la mía aunque no puedo decir por ningún lado que ya lo resolví imposible como un contenido psíquico pasado puede pasar a través del contacto a imprimirse en una placa sensible y hasta dónde llega eso yo creo que eso se lo dejo a los físicos cuánticos porque nomás no puedo con él pero cada vez que Eisenbud le encargaba algo y aparentemente serios lo estudiaba en alguna revista y al rato lo aparecía él decía me está haciendo truco y seguía tomando esta positiva ya la tomé pero nomás quiero ver para que vean que es la botella hasta el fondo esta es la que sigue era un problema trabajar con serios al rato acababa totalmente ebrio y incoherente incluso cuando Randy desafió a a a Eisenbud a fabricarle lo mismo Randy no pudo el mago este y yo le dijo este Eisenbud bueno entonces tome como toma serios no yo soy astremio con eso se disculpó entonces lo que se necesita es tomar y ser borracho para poder imprimir cosas que violan la geografic en la foto pero los logros de serios en ocasiones eran increíbles y no creo que estén bien documentados de cabo a rabo miren esta es una foto no sé si antigua o moderna de una cosa que ellos dicen Opera House Central City Colorado entonces si ustedes se fijan en la foto en la foto real a la derecha la cosa es muy compleja es hay unas palabras que dice Liberi Liberi quien sabe que FIBO ahora en la foto de serios se ve es una Opera House entonces se ve la entrada se ve lo de Liberi y se puede leer Liberi y luego se ve un cartón un cartón que no aparece en la otra foto pero por supuesto como es una como es una ópera una casa pública pueden poner cartones y quitarlos o sea no quiere decir que que la foto corresponda al estado actual pero definitivamente este es el edificio vean incluso el callejón aunque no se ve en los escalones se ve dibujado el callejón donde vio esto lo vio en una revista estuvo ahí eso no lo investigaron o sea realmente Ted Serios era un enormemente capacitado sujeto para la cosa de psicometría y eso este y sin embargo no fue investigado adecuadamente para alguien que esté a la altura de un sujeto tan súper dotado este ojo nada más lo muestro porque aparece en el libro de este del autor a mí no me parece nada especial puesto que podría ser el ojo de Serios esta foto es muy confusa no le encuentro relación parece ser que también es de las me parece como un hombre acostado en una hamaca con el brazo doblado sobre sí este es el doctor Eisenbud y aquí Serios ya tocó la cámara supongo que trae el guizmo en la mano el guizmo ya cumplió su objeto y o sea totalmente científico él trató de probar una cosa científica pero yo creo que está equivocado de teorías estamos llenos de incógnitas y no tengo manera de saber cuáles son las copias cuando fueron tomados y de dónde esta parece ser de la colección Eisenbud que está en Maryland y parece corresponder a una foto de National Geographic ahora cómo comenzó Ted Serios ya dijimos comenzó como un fenómeno mediático él era Bellboy trabajaba en el elevador en el elevador se lo dijo a un periodista les mostró la colección de fotos que tenía y el periodista empieza a publicar artículos que atraen a la doctora Hoyler y también a Paul Welch del departamento fotográfico de Lifetime Magazine en Chicago no tenemos acceso más que a las fotos que están en Maryland porque todas las demás fotos están desperdigadas y además todas revisadas bajo cosas distintas miren la doctora Pauline Hoyler dijo dijo que tomó 200 fotos ahora no sabemos si las fotos que tomó ella son de las buenas o de las malas porque ella estuvo en el mejor periodo de serios Julius Eisenbud tomó dice que tomó 200 2000 fotos de las cuales 4000 fueron al archivo de Maryland pero de las cuales él mismo dice que nada más 400 muestran objetos claramente ahora Pratt y Stevenson es un equipo de la Universidad de Duke y ellos también fueron interesados pero no tenemos acceso a sus fotos y cuáles las buenas y las malas y ellos no escribieron nada sobre tal vez reportajes que no tuve acceso no escribieron nada sobre ahora el Life Magazine Chicago tomó 500 a petición de Welch ahora de esas fotos no sabemos nada por lo visto fueron desechadas pero ellos dijeron que no pudieron probar ningún truco y de la Polarabies de Boston tomó 800 fotos y tampoco pudieron probar ningún truco y no tenemos acceso a esas fotos de un total de 5000 fotos si el parámetro de Eisenberg está correcto de que el 20% salían buenas aquí nos perdimos de un montón de fotos buenas en medio de un mar de falsificaciones cuando menos parece ser que si hay una carta de la Polar Corporation de Boston que dice controlamos todos los parámetros y fuimos incapaces de encontrar ningún truco el fenómeno registrado en nuestros laboratorios es incompatible con las leyes conocidas de la óptica y de la fotografía ellos lo revisaron porque precisamente Time Life lo revisó o sea como que fue una secuencia de eventos irrepetible ya nadie lo va a hacer de repente alguien se maravilló por la uno de los reporteros amarillistas sacaron un cuento que les convenía y que vendía a su manera y después para psicólogos amarillistas bueno no sé cómo llamarle a los espiritistas se metieron en el fenómeno porque pensaron que podían probar sus propias teorías no pudieron lo dejaron y entonces alguien el Welch lo lleva a Time Life nada más porque le está interesado Time Life toma fotos no puede comprobar truco pero ya no está más interesado después de muchas fotos y luego después le echan la culpa a la cámara Polaroid y como estaba apenas saliendo la Polaroid y estaba cambiando y estaba en gran auge entonces no le convenía a la Polaroid mala que las cámaras estuvieran sacando imágenes malas que por ejemplo la acusación para los de la Polaroid es que tuvieran fotos viejas ahí metidas entre las entre los digamos cosas nuevas para la cámara cargadores nuevos para la cámara que estuvieran rehusando las mismas fotos entonces la Polaroid tomó muy en serio la acusación y hizo su revisión de todo lo que hacía el serios y no pudo encontrar ningún problema yo creo que toda esa serie de circunstancias que se conjugaron ya no van a poder ser repetibles miren esta es la última foto genuina que se tomó y aquí se ve blanco y negro mi cámara tomaba pero estoy hablando del setenta y tantos no del no del del setenta y tantos tomaba a colores entonces yo no sé si las cámaras de ese entonces estamos hablando del sesenta y siete tomaban a colores aquí dice última foto a color y si parece ser que si era las fotos de colores se ve una lo que lo que hizo lo más claro que hizo este serios sale a la izquierda y se ve una una de esos modelos de modeloramas o sea que están en los museos de un sujeto que está en el Field Museo de Chicago o sea en esta foto del sesenta y siete serios está en en el en el Museo Nacional de Antropología de Denver y le dice que saque una foto entonces la foto que saca en Denver a la izquierda se compagina con la el diorama que está en Chicago ahora serios si había visitado el museo fiel de Chicago field museo de Chicago esta esta aparentemente es una foto de serios de las genuinas de la colección Eisenbud que parece haber sido sacadas de esta foto del National Geographic aquí vemos a serios grabando siempre había alguien controlando la la cámara las o sea los paquetes de de placas ellos los compraban ellos manejaban la cámara nada más le permitían a serios poner el guizmo ahí estaba miren ahí está tocando la cámara con su guizmo él no podía dejar el guizmo porque entonces se pierde contacto aunque si en ocasiones se alejaba un poco con el guizmo en la mano para establecer el contacto y él indicaba cuando tenían que tomarse las fotos como vemos Eisenbud hizo todo lo posible por tener todos los parámetros controlados y lo mismo que hicieron los de Time Life y lo mismo que hicieron los de la Polaroid no había truco bueno no había truco en el sentido de que de que el guizmo tuviera algo adentro el guizmo no no fue introducido sino hasta las fases casi las últimas fases de de serios aquí tenemos otra vez el guizmo colocándolo sobre la cámara y serios concentrándose todos alrededor observando y tomando fotos no se podía pedir más pero con la tomadera de serios cualquier sesión terminaba en poco tiempo se acababa varias botellas por sesión aquí otra vez el control del mismo doctor o el que sea barbudín también lo vimos en unas diapositivas pasadas sigue serios con tocando la cámara tocando el guizmo y preparándose fotos muy claras de edificios una foto a color no se si el edificio esté identificado estos son los magos charles reynolds y david eisenrath junto con randy trataron de duplicar las fotos con el guizmo y uno lograron algunos resultados o sea pensaron que con el simple hecho de duplicar las fotos ya creyeron descubrir a serios y entonces todo lo que sale en la wikipedia es que este fue desenmascarado no se les olvida cuánta gente intervino para tomar las fotos o sea ellos pueden hacer lo mismo o aparentemente lo mismo que hizo este tipo este tipo con magia o sea con trucos la magia es nada más la hacer que el tipo se fijen algo para que les distraiga y meter entonces un artilugio no se acuerdan de tanta gente que participó para que el serio no hiciera ningún truco y sin embargo ellos con el simple hecho de poder duplicar los resultados con magia y tecnología con eso dijeron ya está descartado miren creo que esta foto la tomó uno de los magos este y parece ser que es el Big Ben pero el Big Ben truqueado o sea ellos lo sacaron y dicen si nosotros lo sacamos serios la pudo haber sacado lo que no saben es si estos magos hubieran intentado someterse a la rigurosa observación que se sometió serios esos no hubieran avanzado ni una sola de las cinco mil tomas que se que se hicieron de serios esto me parece el partenón seguramente tomado de alguna revista serios nunca viajó dice mayo 13 65 de los mejores años de serios esta tiene fecha nomás de 1965 o sea que está y está en el libro en la portada del libro de por lo tanto supongo que es genuina lo interesante es que esta foto fue tomada en Denver porque en el 65 serios pues no tiene mucho trabajo o sea ustedes le están diciendo a una gente que trabaja de ascensorista en un hotel que deje de trabajar y que se venga a Denver y que ahí le van a dar su dinero le van a mantener le van a dar una casa o una habitación comida gratis y va a servir a intereses de la ciencia y yo creo que serios pensaba él también quedó muy decepcionado quedó decepcionado que nadie le hacía caso y que todos los científicos lo único que hacían es exprimirlo pero vean esta foto este tomada aparentemente en Denver sin embargo por qué no este sale una explicación de alguien o sea yo no la he encontrado ya dije que he estado tratando de revisar en internet el libro que ya leí el de Eisenwood y todavía sigo sin encontrar si alguien le preguntó a serios esto dónde es porque aquí se ve francamente un coche hasta se puede averiguar el modelo yo este lo traté de buscar alguna vez y salió un modelo 63 Chevrolet entonces más o menos parecido no idéntico no no tengo tanta capacidad pero este coche está estacionado no hay conductor y entonces eso que se ve a un lado del coche tiene que ser jardín y lo que se ve para atrás este tiene que se ve una acera y se ve otro pedazo de jardín entonces para mí que esto está tomado desde un recuerdo de serios del porche de su casa viendo hacia su coche o a un coche que está estacionado ahora enfrente se ve otro 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 vehículo no sabemos si es coche o furgoneta y no sabemos si está cruzando o está estacionado porque no se hizo una investigación de dónde es el recuerdo de serios o sea él nada más lo estuvieron tiznando con que saque una tele repórtese telepáticamente con Roma y saque una foto del Capitolio y pácatelas falló y repórtese telepáticamente con el old news express fago story y fácatelas chin la sacó mal oiga esto no es lo que dice ahora dice esto antes decía eso no nos importa usted no es un telepata usted no nos sirve adiós miren esta foto es obvio que eso es un autobús por todos lados se ve que es un autobús y sin embargo no hay más antecedentes de dónde estaba serios cuando vio algo como eso esta foto está fechada en el 66 la muy buen periodo para la producción de serios y muestra claramente a tres cadetes en una cerca no se le preguntó a serios dónde vio esto o si tiene alguna recolección de haber visto eso ahora serios si tuvo claridad suficiente para expresar lo que sentía dice me da la impresión de que algo así como un hoyo se abre y que por ahí se va la cámara ya ya solo por tiznar la mazorca este hubo una película que se basó en eso o sea en tomar cosas antiguas para poder volver al pasado es bonito pensar que se podría pero el problema no es nada mío yo estoy con Platón Loque Bergson pero el problema pasa a a los físicos cuánticos principalmente Bohr y Eisberg a pesar de que Einstein en 1922 dijo el tiempo de los filósofos ya está muerto Eisberg Werner Eisenberg puso el principio de incertidumbre desde el 25 no se puede determinar la naturaleza alrededor de los elementos cuánticos un electrón aparece como onda o como partícula según como le busquemos es como si nuestra observación lo determinara eso mismo dice la teoría de de Locke la percepción determina el estado exterior en los experimentos de la doble ranura el camino del electrón se convierte en existente solamente cuando es observado cada vez que medimos la posición del electrón el aparato y el electrón empiezan a interactuar entre ellos de manera incontrolable así que no podemos medir la posición y el momentum del electrón al mismo tiempo es como si el aparato de observación perturbara al electrón de hecho la percepción lo crea en la mecánica cuántica las partes de los mecanismos con los que observamos o medimos los electrones deberían tomarse como formando parte de los electrones mismos o sea la percepción el perceptor crea la percepción creo que por ahí es el camino a explicar la sensibilidad de la placa fotográfica a lo que está percibiendo el perceptor el entrelazamiento propuesto por los físicos cuánticos Eisenberg y Bohr dice dio lugar a la interpretación Copenhagen que dice si el espacio y el tiempo no existen entonces dos partículas que había estado en contacto alguna vez quedan conectados esto queda en relación con la psicometría mientras que la princeton el del 35 la copenangan es del 27 dice la bencánica cuántica es una teoría incompleta se puede demostrar que las correlaciones predichas por ella son inconsistentes con el principio del realismo local y cuál es el principio del realismo local y qué dice el principio del realismo local dice que dos partículas deben estar conectadas por fuerzas convencionales si eso fuera pues entonces no valdría ni siquiera la ecuación de Newton que hizo acerca de la atracción universal porque si nada más aceptáramos fuerzas convencionales entonces hasta Newton mismo dijo cómo es posible que un cuerpo pueda adaptar a través de otro por medio del espacio vacío para mí es inentendible entonces si el principio de conencia este principio de realismo local vale entonces tenemos que saber ya todas las fuerzas que se mueven y cualquier fuerza desconocida no es aceptable dice Nick Herbert las interacciones no locales de existir serían una especie de vudú yo creo que quiso decir tabú de la física en que una partícula influye en otra no a través de una fuerza de campo convencional sino simplemente porque se han tocado alguna vez en el pasado distante cuáles son las fuerzas convencionales las fuerzas ya aceptadas y las inconvencionales por las fuerzas no aceptadas nos estamos volviendo una pesadilla nosotros mismos pese a que este fenómeno se ha observado en el laboratorio repetidas veces entre los electrones los bloques de la materia existe cierta reluctancia a darle importancia a ese hecho en nuestra vida diaria esta transcurre sin tropiezos sin detener a pensar lo que implica que toda partícula esté conectada con todo lo que ha estado en contacto alguna vez pero nunca se ha demostrado que entrelazamiento tenga límites una vez que se determina un electrón el spin que es una especie de giro determina otro electrón que esté conectado con él y eso parece no tener límites podemos enviar hasta el fin del universo y sigue conectado el principio del entrelazamiento entonces por ahí tenemos que meternos para la psicometría dice eisenberg en la mecánica cuántica una vez apareció una cara entre conducta de los objetos atómicos y la interacción de estos objetos con los instrumentos de medida que nos sirven para definir las condiciones bajo las cuales tales objetos aparecen es como si un electrón supiera dónde y cómo lo vamos a buscar para aparecer así allí y qué tal si al final todos los experimentos fracasan en brindar una imagen clásica y objetiva de la partícula como mundo independiente del perceptor todo elemento cuántico fotón electrón neutrón según se lo observa o no se muestra como partícula como onda pero no como ambas a las tres aunque las figuras ambas al mismo tiempo la única entidad cuántica una única entidad cuántica puede comportarse como partícula como onda pero no simultáneamente la naturaleza coincide con una débil manifestación de su otra naturaleza estamos metiéndonos en el mecanismo perceptivo dice Bohr el objeto atómico no posee ningún estado separado del que manifiesta por medio de la observación porque el aparato de medida establece las condiciones bajo las cuales cobra sentido ese estado hay cosas que no son visualizables ni imaginables y es entonces que una medición logra captar parte de su esencia o sea necesitamos volver otra vez a la física cuántica es lo que dice Bohr la física clásica descansa en idealizaciones simplemente supone que el mundo físico es tal y como nos parece a nosotros y que posee esas cualidades que le conservamos por sí mismo como si todo ello fuese independiente del observador para tener una teoría cuántica creíble necesitamos limitar la aplicación de los conceptos usuales de espacio y de tiempo sobre los objetos atómicos y en consecuencia eso nos llevaría a hacer una revisión radical de nuestra actitud al problema de la realidad física eso se vertió en la declaración de cómo que después se va a llamar en cómo italia en el 27 que después se va a llamar interpretación copenhage dice el mundo no es tal y como nos parece si en la microescala de la realidad es indescriptible en la macroescala de la vida diaria la cosa no puede ser muy distinta la solidez que vemos en los objetos externos a nosotros es tan solo una apariencia esa realidad externa es ilusoria y no es reconciliable con las antagónicas realidades que podemos ver en el reino del átomo este es un esquema que yo ya había presentado o sea el metaxu nos introduce en el recuerdo personal me parece entonces que la cámara que está en el en el en el en el ahora este por metaxu capta algo que que pertenece al ayer o hasta el mañana el pasado en el Porsche aquí en esto se presenta en esta diapositiva se refiere al coche estacionado presente en el laboratorio en Denver pasado en el Porsche de la casa en Chicago dice el doctor Quantum que es frenado a un Wolf este acerca del entrelazamiento dos elementos cuánticos creados juntos permanecen entrelazados entre sí si enviamos uno de ellos al otro lado del universo y le hacemos algo al que conservamos el otro responderá de inmediato o creemos que es posible la transmisión de información instantánea a través de distancias enormes o simplemente eso significa que ellos no están realmente separados y que el espacio que vean entre ellos es tan solo una ilusión se vale soñar esta es una imagen ficticia por supuesto de un aparato teletransportador el caso es que si se puede jugar con los espines de los electrones y ya se puede tratar a material para que tenga un momento angular idéntico y los cambios que se efectúen en un pedazo de metal así tratado repercuten en los demás pedazos que le son idénticos instantáneamente sin importar lo distante que estén entre sí dichos pedazos así que en teoría si ponemos un segmento del aro que tenga distinta identidad de mayor a menor entonces podríamos hacer un aparato que nos transporte a un lado al otro del aro exactamente como una puerta pero en este caso tenemos la opción de partir en dos el segmento y de situar en dos partes distintas la puerta de tal manera que la puerta esté situada en distintas partes entonces podamos pasar en el intermedio de la puerta sin importar que tanta distancia haya entre los dos segmentos muchas gracias